La canción es un homenaje a María y va dedicado a mi amigo Andrés porque en tres días ella cambió su vida Hace tres días conocí a María en un segundo yo le di mi vida y ella también El primer día le dije mentira me ahogaba el tiempo y yo me arrepentía le pedí perdón Pero al segundo ya estábamos juntos no sé ni cómo llegamos al punto de amarnos tanto Y el tercer día yo aún no dormía mi madrugada y María se iba no sé si era el fin Después de un rato escucharlo en el patio era un muchacho que estaba asustado mi amigo José me abrazó fuerte y quería disculparse y no sabía ni cómo explicarme lo que hizo recién Me confesó que asesinó a una chica me dio su bolso y vi que era María la policía entró Lo golpearon, después lo llevaron me quedé solo y su bolso sangrando y ahí lo entendí que hace tres días yo tenía una vida que era feliz porque estaba María y ahora ya no está y el cuarto día decidí buscarla y aunque esté muerta yo voy a encontrarla si muerto estoy yo si muerto estoy yo Hace tres días conocí a María y ahora ya no está y ahora ya no está Están los medios, toma uno ¡Suscríbete al canal!